La Mesa de Radio Atómica Guillermo, te llamábamos en particular para, bueno, el momento, las horas que se están viviendo luego de la intervención del Partido Justicialista que dictó la jueza María Servini de Cubría. Sabemos que se apeló justamente esa resolución judicial. Pero bueno, para empezar, y ya pasaron un par de días, ¿qué impresiones, qué podés decir al respecto, digamos? Mira, yo tengo una visión integradora del proceso. Obviamente que hay una decisión política judicial donde una primera lectura, te diría, sin que esté claro, que hay cierto desplazamiento de las autoridades porque a la vieja usanza el interventor desplazaba autoridades. Pero esto no está tan claro. Esto no está tan claro. Creo que todavía hay una zona gris de debate, sobre todo con la Cámara y posteriormente con la jueza. Y yo preferiría que esta intervención, que en la resolución hasta tiene cierto tufillo abedor judicial, se transforma en una abeduría. Porque entonces, fíjate vos qué fantástico, los que estábamos adentro, seguimos estando adentro, porque no hay desplazamiento de autoridades. Los que entraron por la ventana se pueden quedar adentro. Y esto ya es interesante, porque entonces somos muchos más dentro del partido que antes de que ellos entraban por la ventana. O sea, alguien entra por la ventana, te puedes enojar o le puedes decir, bueno, no está bien, entraste por la ventana, pero quédate. Y lo más sorprendente de todo, lo más sorprendente de todo, es que se juntó un grupo importante de militantes en la puerta del partido que habían perdido la costumbre de ir al partido. Incluso muchos de ellos habían construido otra instancia política que se llamó Unidad Ciudadana. Pero sin embargo, cuando intrusaron la casa, fueron. Y claro, estaban valladas, las puertas cerradas, pero no hay duda que si las puertas se abren, ellos penetran. Porque si fueron es para entrar, incluso hasta los militantes de la TUPAC. Bueno, te olvides que yo fui a afiliar a Milagro, había consensuado con ella que le iba a afiliar, por eso viajé, aparte que hubiese viajado igual. Pero bueno, después, lamentablemente, no pudimos. Pero el otro día había una columna importante de 2.000, 3.000 compañeros de la TUPAC, que si fueron hasta el partido, y no pudieron entrar, obviamente, porque las fuerzas policiales se lo impidieron, y la Valle y demás, pero si el partido hubiese estado abierto, ellos entraban, y si entran, se afilian. Con lo cual, esto sería una situación extraordinaria donde podríamos consensuar con el auspicio de la justicia también, y esto es lo que tenemos que ser inteligentes y que la justicia tiene que entender, a menos que la justicia quiera decirme que quiere un partido justicialista que está en vía de disolución por lo chiquito que podría ser después de la intervención. Entonces, bueno, ya la justicia te está poniendo en otro lugar, y esto ya es un problema muchísimo más grave, porque tenemos que empezar a hablar de otro Estado. Y esto es una situación complicada, y no del Estado de Derecho. Esto sería muy complicado. Ni se me ocurre pensar que la justicia puede estar en una mañana con esas características. Una cosa es hacerte amigo del juez, y eso ya te enseñó el mando de infierno, y otra cosa es pensar que hay toda una conspiración de todo el poder judicial, un poder del Estado, un poder de la República, no, esto me niego a pensarlo. Entonces, con el auspicio de la justicia es para organizar, primero una gran afiliación masiva, importante, a lo largo y a lo ancho del país, y en algunos meses generar las condiciones para una gran interna que va a tener las características de normalizar el partido justicialista en sus autoridades, pero a su vez, por la propia movilización que se podría generar, que el presidente del partido que sea electo por los afiliados, también sea ya casi el candidato a presidente por el partido justicialista. Con lo cual, nos quedaría por definir en un Congreso electoral, que es la máxima autoridad del partido, el marco del frente electoral, que yo ahí propondría un frente electoral con sectores progresistas y sectores nacionalistas, e iniciar la campaña para ganarle a este oligarca. Con lo cual, esta visión abarcadora implica que cualquier peronista es ampliamente superior a cualquier oligarca, que no hay que pelearse entre los compañeros, que hay que amarse entre los compañeros, para eso hay que evitar los adjetivos calificativos innecesarios, y preparando para una gran discusión interna. Yo, tanto los que estaban afuera y entraron por la ventana, como muchos participantes y militantes de Unidad Ciudadana que se acercaron al partido, a mí me dio, aunque te parezca, me dio la parte dulce del sabor agridulce. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me parece que desde lo voluntario participaron, y tenemos un partido mucho más grande que la semana pasada. Clarísimo, Guillermo, y desde ya que está muy bueno también, digamos, enviar este mensaje, que ya desde, digamos, desde esa misma tarde, luego de la intervención, varios referentes, digamos que, desplazados o no, vos recién lo señalabas, no se desplazó a nadie, pero bueno, parte de la conducción, en particular Gioja, inclusive Nardini, intendente de Malvinas, salieron también a tranquilizar, porque, digo, no deja de ser una provocación, el hecho de que hubiera estado las fuerzas de seguridad, digo, toda la situación que se vivió ahí, por suerte, bueno, no pasó a mayores. Pero te quería, digamos, preguntar en base a esto que vos recién decías, y que también, digamos, apuntabas de no señalar una gran conspiración, pero, digamos, tampoco hay que ser inocentes, creo yo, en que parte del Poder Judicial, y esto creo que lo tiene muy en claro, con sus decisiones, genera un efecto mediático, ¿no? En la etapa del diario del día siguiente, inclusive el mismo gobierno lo sabe, porque, por ejemplo, cuando instaló el tema de De Vido, a través de ese pedido de Stornelli, de desafuero y detención, faltaba un mes para las PASO, digo, a veces se ve que, para no discutir, por ejemplo, temas económicos, se instalan este tipo de otras discusiones, que, bueno, en algún punto terminan por tapar en el diario, o por ponerlo como algo paradigmático, las otras discusiones, vos lo compartís, lo ves así... Sí, pero relativizo eso, ¿viste? Yo no, la verdad que yo soy de los análisis, en todo caso, más estructurales, y mucho menos coyunturales, que puede ser la etapa de un diario, yo relativizo eso. Este Poder Judicial también estuvo formado 12 años, nosotros tuvimos 12 años en el gobierno, no 12 días, ¿eh? O sea que, yo, cuando me dicen, pero escúcheme, entonces nosotros qué estuvimos, mirando por otro lado, ¿no? Nosotros sacamos, ganamos tres elecciones seguidas, a presidente, ¿eh? No que ganamos, está bien. Este, perdimos las tres últimas, pero ¿cuántas ganamos antes de perder las tres últimas? Escúchame, tuvimos 12 años, es como cuando me dicen las fuerzas de seguridad, pero sí, a todos, que la mayoría de estos entraron con nosotros. ¿A vos te parece que un chico que estaba el otro día frente al Partido Justicialista, se va a atrever a hacerle algo a Gioja? ¿Pero cómo le va a hacer algo a Gioja si dentro de dos años va a recibir órdenes dentro, ¿no? ¿Viste? Hablamos de la gendarmería, escúchame, la mayoría de los que están ahora entró durante nuestro gobierno, los jóvenes. ¿En qué gobierno entraron? Entonces, yo en eso, ahí hay como una visión, ¿viste? Como son los socialdemócratas, muy, ¿viste? Y los peronistas somos distintos, ¿viste? A veces de tanto confluir con ellos, ¿viste? De que terminamos pensando como ellos, pero no es así. Pero, Guillermo, ¿no habría que copiarle un poco esto a los socialdemócratas el tema del comité y de discutir más internamente para sacar lo que estaba proponiendo usted, digo, algo más consensuado y un frente único? Yo no... ¿Sabés qué medio se me cortó la pregunta? Si vos me la podés... ¿Algo hubo una interferencia o estás muy lejos del micrófono? No fue claro, no te pude escuchar con claridad. No, digo, copiarle tal vez a los socialdemócratas o a los radicales esto de la parte interna, ¿no? De discutir más para adentro y sacar para afuera un frente más único. Pero lo que pasa es que tenemos que discutir entre peronistas. Claro. Este es el problema que tenemos. Entonces, cuando discutimos entre peronistas, no entendemos. El problema es cuando todavía la familia no está armonizada y invitas a los vecinos. Ahí se arma más lío, ¿viste? Primero tenemos que organizar la casa, tenemos que organizar la familia. Por eso esto, si vos en vez de verlo como una intervención dura, cruda, bla, bla, y hacer hincapié en las características del barrio nuevo, que bueno, compañeros que tienen sus características, hacer hincapié, que puede ser un proceso que la Cámara sugiera que, bueno, que esto puede ser los ojos de la justicia, mirando, que nadie se puede negar, porque todo proceso electoral de alguna manera está bajo el auspicio de la justicia. Por eso hay una Junta Nacional Electoral o de los distritos, así que no hay ningún inconveniente. y nos juntamos y organizamos una interna y le damos una extraordinaria vida al partido y que todo aquel que considere que conmuga con nuestras ideas por el solo hecho de definirse polonista participe, me parece que va a ser muy interesante. Podría transformarse en un hecho extraordinario, no va a ser la primera vez que el gobierno piensa que les va para el buen camino y que les sale el tiro por la culata. Obviamente, si lo que querés es que esta acción del gobierno de alguna manera le exhibe al gobierno es que, bueno, quizás hasta tú o alguna guiña, no lo sé, bueno, y vos la profundizás y vas en esa dirección, bueno, está claro, es la hipótesis autorrealizada, pero me parece que se puede empezar a construir otro espíritu. Me parece. Y Guillermo Moreno cambiando de tema con respecto al anuncio hoy de Dujovne calificó de mal trago la inflación de marzo, dijo que en abril va a crecer de nuevo, pero que después baja. ¿Cómo está habiendo ese proceso inflacionario que no para a los que nos llevó este gobierno? Yo nunca vi un gobierno en términos económicos como este, nunca, nunca. Un grupo de deshebrados como este nunca vi. La verdad que son... yo los conozco a casi todos, sí. A Dujovne nunca lo vi, pero al resto, digamos, los conozco a casi todos. La verdad que ya te vas quedando sin adjetivos. Han llevado a la nación en términos económicos a un nivel de inconsistencia tal que cualquier salida que ellos quieran implementar es mala. Hicieron una conferencia de prensa el 28 de diciembre, pusieron al país en vilo, se juntaron tres para pelearlo al presidente del Banco Central, había tres sin corbata, uno con corbata, dijeron una sarta de pavadas para que después hoy Dujovne termine diciendo que la responsabilidad de la inflación es del Banco Central y le diga, bueno, si tiene que aumentar la tasa, auméntela. Como si fuera lo mismo, aumentar o bajar la tasa a que fuera ganarse por eso es un partido, son dos visiones de la economía absolutamente distintas, en una decir si tengo la tasa de interés alta no va a haber proyecto de inversión entonces tengo que bajar la tasa de interés para tratar de reactivar la economía, eso el 28 de diciembre, y tres meses después termina diciendo, bueno, si hay que subir la tasa o mantenerla alta como está, entonces no va a haber ni inversión ni crecimiento, ahora siempre son optimistas, se dibujan su propio país y lo salen a explicar y se los creen, casi estamos al burro de la locura con estos muchachos, porque no es que te mienten, yo creo que ya ellos se mienten así, se creen su mentira, estamos en una cosa, tipo dice, no, porque estamos creciendo, vos vas a hablar con cualquier comerciante, la verdad que la caja está muy seca, ahora, después le viene Carrefour, se le arma un lío bárbaro con esta crisis de Carrefour y empiezan a explicar que en realidad es el costo argentino y que la logística es cara, no que Carrefour no tiene la cantidad de ventas o de tisques diarios que tenía, es una cosa que no resiste lo que están hablando, no, la verdad que por eso ya ni van a la televisión a debatir la economía, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Una sarta de tontería. Lamentablemente no hay ninguna buena noticia para nuestro pueblo en términos económicos porque este experimento en términos económicos está terminado. Lo que hay que tratar es que esto no colapse el plato institucional porque esto no es el 2001, esto no es el 89, esto no es la ida de Alfonso y la ida de La Rúa. Esto es la sumatoria de las dos cosas. Así que no hay que brander la soga en la Casa del Orcado porque estamos en una situación extremadamente delicada. Tenés los desaguisados que generó Alfonsín en el 89 con el déficit fiscal y el exceso monetario etcétera, etcétera y tenés los desaguisados que generó De La Rúa en el sector externo. Con lo cual por eso te digo que esto es extremadamente singular. Hay un reportaje hoy de una economista que los acompañaba a ellos que es de Pablo que acompañó a este tipo de gobierno siempre y bueno dice yo la verdad que estos muchachos no los entienden ¿y quién lo va a entender? No lo entiende nadie. Son una cosa increíble. De Pablo dijo son un equipo brillante que tienen un programa económico que nadie entiende salvo ellos o son unos idiotas. Eso dijo De Pablo ¿vos qué te parece que son? Bueno en parte en esas definiciones por ejemplo crecimiento invisible ¿no? Hablando de eso que vos recién mencionabas de que bueno uno cuando va al comercio vecino no existe digamos ¿no? Sí como categoría como categoría él lo quiso asociar a la parte del edificio que no se ve viste a las zapatas pero bueno en economía no es así en economía no funciona así si vos haces una obra de infraestructura aunque esté enterrada se ve la economía lo ve porque los caños lo ve el movimiento lo ve lo ve todo o sea no es que la actividad está no es que son muy raros son gente para pensar que esto nos ganaron las elecciones vamos a hablar de los nuestros también de los recometidos el otro día recién como mencionaba Federico hablando de que bueno Macri es ingeniero escuchaba a Susana Rinaldi en un programa de televisión y que decía algo que me pareció muy interesante que es son tipos digamos vamos a decirle inteligente en el sentido de que si se pudo recibir de ingeniero seguramente que un recorrido intelectual o por lo menos con los números algo de eso sabe y que entonces no hay que creerles esta cosa de nos equivocamos marcha atrás no sabíamos bueno va de nuevo retrocedemos sino que más bien son decisiones concretas y hechas a conciencia no sé cómo lo ves vos no, no yo creo que son unos descelebrados yo creo que no saben nada son unos vagos aparte son vagos no, recibiste de ingeniero no recibiste eso no tiene importancia son vagos y no son gente inteligente son bombiván son gente vaga bombiván están acá si les sale mal se van por eso nos traen la plata bueno hicimos el esfuerzo nos vamos viste bueno no me salió vieja no me salió viste no, no, no no me salió bueno, listo chao bueno, no, no viste es todo todo hecho así como son ellos todo así todo así son muchachos yo los conozco son vaguitos no saben no son estudiosos no son aptos vos no los pondrías a manejar tu negocio yo cuando hablo con los empresarios le diría a este para manejar tu negocio vos lo pondrías de gerente general en tu negocio no, ni en pedo y bueno, entonces este es el problema que tenemos vos después podés decir no, mirá ustedes eran difíciles ustedes eran estos pero los pondría así vos pondrías un tipo como debido manejar tu negocio y sí, cómo lo vas a poner vos pondrías a este manejar tu negocio cómo lo vas a poner pondrías a alguno no, no lo pongo bueno, entonces ahí está la diferencia hace la prueba habrá cuando tengan la familia vos pondrías a Moreno a De Vido sí, bueno, sí no, te voy a decir no, bueno, sí, sí pero a los controles a esto todo lo que quieras pero a esto no lo pondrías vos pondrías a Macri o a Estusenegger vos imagínate qué empresa va a poner a Estusenegger gerente de finanzas con las explicaciones que da y los comunicados que firma pues es un pibe que no tiene idea de lo que pasa en el mundo ni en la Argentina ni en la calle dice cualquier cosa el otro que ahora es ministro de Hacienda Dujone ¿de qué lo pondría? vos lo pondrías a manejar tu negocio ni lo pondrías a manejar la radio esa como Radio Atom ni siquiera lo pondría a manejar la radio nunca lo han hecho digamos porque ninguno de ellos tampoco tuvo comercio se han dedicado a temas financieros consultorías pero ni siquiera no, ni siquiera pero ni siquiera ese como Prat Guy que decía que era del sistema financiero ¿sabés a qué se dedicaba a Prat Guy? ¿no sabés a qué se dedicaba? lo que pasa es que ustedes como le dicen no, temas financieros y se asustan le dicen no, mirá él se dedicaba a armar una vaquita y tratar de que con la vaquita que le juntaba la plata de uno la plata de otro como se llama Prat Guy la plata de uno la plata de otro la plata de otro se daba vuelta y hablaba con el gerente de banca particular en Miami y un banco le decía yo tengo tanta plata vos le ofreciste tanto de tasa dame unos puntitos dame un cachito más y se daba vuelta y le decía a los otros les conseguí más tasa me quedo con un pedacito y ese es mi sonorario listo ese era qué negocio financiero hermano un comisionista que busca lo que pasa es que detrás de esto del tema financiero como ustedes no saben qué es cuando yo digo miren a esto se dedicaban entonces el que te está escuchando el perretero a la esquina al almacenero dice ah eso hacía para allá ha sido una vaquita claro una vaquita de algunos millones de dólares ¿no? el tipo tiene la agenda y consigue medio puntito más de tasa de interés por el volumen como cuando el almacenero compra más azúcar y entonces consigue un poquito más de descuento y se queda con en este caso de incremento de tasa y vamos y vamos y de eso vivía ¿qué es eso? eso no es dedicarse al sistema financiero eso es un verso y Guillermo Moreno cambiando de tema agradeciéndole mucho la charla ¿qué nos puede decir qué pasa en la justicia que se cambió el tema de lo que pasó ayer con la Cámara Federal que revocó el sobredecimiento? hay que aguantársela hay que aguantársela obviamente el juez que investigó 10 años dijo que eran muy inocentes y que eran todas versiones periodísticas una Cámara que analizó el expediente algunas semanas dice que somos culpables y bueno hay que aguantársela vos sabés como es esto que las decisiones judiciales tienen un tufillo político lo que hay que hacer es cambiar el viento político cuando cambiése el viento político cambia la dirección de las resoluciones judiciales ¿qué vas a llorar? la leche derramada te la tenés que aguantar después irás a juicio después te irás a la prisión tenés que ir a prisión silbando la marcha y cuando salga también salés silbando la marcha nada de llorar ¿está bien? bueno son las cosas que tenés que padecer por ser un militante de la causa nacional y popular y bueno vos estás tranquilo mirando a tus hijos a tus nietos y a tus compañeros de lo que hiciste bueno las situaciones son así lo que hay que hacer es la correcta caracterización de este gobierno la correcta táctica política estos son oligarcas hay que ganarle a las mil familias y hay que dejar de adjetivar de un compañero a otro compañero empecé hace dos años que vienen adjetivando viste que este no me gusta el otro no me gusta el otro no me gusta bueno terminemos con esa pavada vamos a la provincia de Buenos Aires y vamos en tres listas distintas ¿dónde se vio eso? por eso me alegra lo que pasó con los muchachos de Unidad Ciudadana que fueron al partido eso indica que si nos ponemos todos de acuerdo vamos todos juntos la parte peronista de Unidad Ciudadana ¿no? estamos hablando de eso clarísimo Guillermo por último te quería hacer una pequeña preguntita o por lo menos un comentario al respecto de un tema que se está tratando en defensa de la competencia también hay recursos de Persaltum a la corte con respecto a la fusión de Cablevisión y Telecom si podés hacer algún comentario ya que bueno imagino que algo sabrás del tema mira obviamente hay una posición de acuerdo a como lo analices en algunos sectores ampliamente dominantes pero nada que no se resuelva con un cambio de los vientos políticos claro está claro lo que digo sí, sí por eso de un lado van a estar desesperados para que los vientos políticos no cambien y del otro lado tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para que cambie claro esto no es irreversible está bien lo único irreversible y quizá tampoco la muestra así que quizá tampoco digamos para los que pensamos en la permanencia del alma entonces mira es simplemente hacer las cosas bien para ganar la próxima elección en eso hay que concentrarse excelente clarísimo todo lo demás son discusiones secundarias incluso esta fusión lo que hay que hacer es ganar las elecciones y solo después los melones se alinean se acomodan en el camión ahora si no ganan las elecciones me vas a tener que ir a visitar una vez por año aunque sea che a la cárcel bueno no esperemos que así no sea y que bueno eso es lo que están buscando eso es lo que están buscando si no porque te pensas que está debido a preso y una serie no no desde ya también lo venimos señalando desde acá por esto que decíamos también del poder de fuego que tienen en los medios para además desviar la discusión porque como te decía el pedido de ese de Stornelli que se había hecho sin indagatoria se hizo a un mes de las PASO eso me parece que obviarlo incluso lo del gobernador de Jujuy como va a meter por las dudas y el juez diciendo no tengo motivo para meterlo pero lo pidió el fiscal están jugando con fuego pero bueno ellos están queriendo eso y nosotros tenemos que pacificar nuestra alma y bueno y aceptar que estos son los obstáculos que se te ponen cuando sos un militante de la causa nacional y popular y nosotros somos militantes de la causa nacional y popular así que bueno bienvenido un abrazo grande muchas gracias Guillermo Moreno ¡Gracias!